Presentamos Pato Purific Discos Adhesivos, el mayor invento de la historia. De hecho es bastante chico. Las canastas se tienen de gérmenes, deshazte de ellas porque esto va a cambiar tu vida. Bueno, son fáciles de usar, pero... Tan fáciles que ya nada volverá a ser igual. Mira, simplemente lo aplicas. Wow, tu vida es increíble. Es wow, limpia y refresca con cada descalzo. Wow, no volverás a mover un dedo. No exageres, es simple, usa Pato Purific. S.C. Johnson, una compañía familiar. En un mundo donde nada es lo que parece. Todo es bastante claro para mí. En un inodoro donde el peligro acecha. ¿En serio? Con Pato Purific limpia sin preocupaciones. El gel limpiador llega a cada rincón gracias a su exclusiva bocella. Y los discos adhesivos lo mantienen limpio y fresco. ¿Qué tal en una tierra? No. En un universo. No, no exageres, es simple, usa Pato Purific. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¡Claro!